Te vi pasar y no puedes quitarte la mirada de encima Tienes algo que no tienen las demás Y por eso eres la inspiración de este tema Dime que tengo que hacer Tony Dice No te vayas sin decir como encontrarte otro día Fue el nombre llamarte una vez siempre Es que esta voz es con dar tu lado en compañía Que me cueste comportarme Por timidez y locuras, sacas entre tu boca Queriendo retenerte, muelderte en silencio Como hago una aventura, hasta por tu inocencia Y hace un humor tanto rato me llevó Lejó, lejó, que supe yo Entre olor a su modo me dejó Solo no sé cómo Y creyéndole todo Ahora escribo pensando en que así Logra hacer que ya vuelva hacia mí Pero no sé bien lo que me pasa Y valga la pena, sí De la mano me tomas Que suena me tobo eso en ti Qué bien No te vayas sin decir como encontrarte otro día Fue el nombre llamarte una vez siempre Dejas que esta voz se esconda a tu lado en compañía Que me cueste comportarme Así es Invítame Lo que haces Que me cueste comportarme Así es Invítame Lo que haces Que me cueste comportarme Por timidez y locuras, sacas entre tu boca Queriendo retenerte Molderte en silencio Por culpa de una aventura Hasta por tu inocencia Ese humor tanto rato me llevó Lejó, lejó, que supe yo Este olor a su modo me dejó Yo solo No sé cómo Fui creyéndole todo No te vayas sin decir como encontrarte otro día Fue el nombre llamarte una vez siempre Dejas que esta voz se esconda a tu lado en compañía Que me cueste comportarme Si tú me gustes me iré Si nadie me abraza a nadie Aún si el problema es creerte yo Seguir esta vez Seremos los inocentes Recordándonos No te vayas sin decir como encontrarte otro día Fue el nombre llamarte una vez siempre Dejas que esta voz se esconda a tu lado en compañía Que me cueste comportarme Hoy te escribo fingiendo que me escuchas Y me pregunto Si llegaré a encontrarte o nunca volverás Conocerte fue como quedarme preso en ti Y esta canción A lo mejor sea lo único tuyo que me queda La mente maestra Nesti La mente maestra Nesti La mente maestra Nesti La mente maestra Nesti Víctor el nazi el oído biónico La mente maestra Nesti Gracias por ver el video.